Próximo lunes 21 de noviembre, Tenis celebra junto con nosotras a la patrona de los músicos, Santa Cecilia, en Tepanco de López, Puebla, con los mejores sonidos y músicos de la región. Se presenta, Disco, Disco, Disco Móvil Global First. Global First Disco Móvil. Con todos impresionante show. Además, sonido light. Sonido Imperio. Mix Party y el Show del Güero. El Grupo que Toca. Trio Luz de Luna. El Ruiseñor de Tepanco. Ronda y Santa Cruz. Vamos a bailar. DJ Star, DJ Zero, DJ Alien, y DJ Jeanne Rivera. Todo esto el lunes 21 de noviembre. Iniciamos a partir de las 6 de la tarde, a la medianoche en Mañanitas. Y el martes 22 de noviembre, la Santa Misa. A partir de las 4 de la tarde. Evento totalmente gratuito. No faltes. No faltes.